¡Cancas un lado! ¡Cancas un lado! Buenos días. Sean mis primeras palabras para agradecer al presidente del partido Esperanza Democrática su desprendimiento y la calidez de recibirnos con los brazos arriba. Sin lugar a dudas en toda la historia de nuestra nación hemos atravesado momentos difíciles. Oscuros no barrones, señores se ciernen sobre los horizontes de la República. Y sería indigno de todos nosotros llamarnos dominicanos o pretender calificarnos como patriotas si no acudimos militantemente y como soldados a este momento histórico y a este gran desafío que tiene la República Dominicana. porque créanme aunque ustedes vean una tranquilidad y un bienestar el momento que vive la nación es particularmente difícil. Tenemos un Haití en total ebullición, caos, desorden y anarquía y sepan que esa realidad tendrá consecuencias sobre nosotros. Pero también padecemos un gobierno presidido por un popi que es pelón y que toma préstamos como si fuera un festival o una fiesta. Ayer mandaron al Congreso solicitando la aprobación de 320 millones millones de dólares. Señores casi 20 mil millones de pesos y lo hacen con la ligereza del que va al colmado de la esquina y dice préstame 100 pesos y anótalo a una mascota que yo les cueste lo pago. Entre la crisis haitiana el endeudamiento desenfrenado y el derrumbe de las instituciones y la institucionalidad en este país sería una traición a la patria no cerrar filas en un proyecto que es fundamentalmente patriótico pero que se expresa a través de una acción política. No hay nadie que sea temeroso de Dios que vote por los corruptos y por quienes han dañado este proyecto. Pero tampoco puede existir un dominicano o una dominicana que diga que quiere un mejor futuro para sus hijos y sus nietos que no cierre fila con el único proyecto que encarna los valores doandianos que estamos decididos por convicción y decisión organizarnos y trabajar no como retórica sino como un compromiso sentido lo más profundo de nuestra alma de decir que no hacer nada no es una opción porque señores o nos unimos o nos hundimos esa es la realidad que tenemos por delante. A partir de ahora quiero que me vean como lo que siempre he sido y lo que siempre pretendo ser. Un simple ciudadano de este país que grita viva voz que desrodillas solo ante Dios jamás ante los poderosos de este país. en conclusión señores los caminos están bastante definidos por uno se va a la continuación de la corruptela del endondeamiento del caos del desorden y de la anarquía y por el otro avanzamos al orden a la autoridad a la dominicanidad al patriotismo y a la restauración de la república en estos caminos señores no nos engañemos estarán llenos de abrojos de vicisitud y de maldades humanas pero ante esos desafíos yo les pido a todos los dominicanos que busquemos a Dios donde siempre los dominicanos lo hemos buscado y donde siempre lo hemos encontrado allá allá en ese cielo azul que cubra Quisqueya y donde por siempre señores por siempre deberá hundear nuestro pabellón tricolor que en su centro aloja el escudo y al pie de este se ve una triada divina que reza Dios patria y libertad muchas gracias decirte que la hipocresía maestra ya estamos Tanta mentira Que jueguen con los sueños De tanta gente Y si hay millonarios Con lo que nos pertenece Por eso ahora todos Decimos unidos No fueras corruptos, no fueras bandidos Aquí hay mucha fuerza, aquí hay dignidad